La provincia de Córdoba tiene varios municipios relevantes dentro de las letras hispánicas. Sobra decir que el poeta Góngora nació en su capital. En Hornachuelo se ambienta parte del don Álvaro del Duque de Rivas. Pero en esta ocasión atenderemos a Fuenteovejuna, lugar en el que aconteció el asalto que en 1476 realizaron sus habitantes a la Casa de la Encomienda, que tuvo como fin la muerte del Comendador Mayor de la Orden de Calatrava. De esta manera se ponía fin a la tiránica gestión que sufría el pueblo, como queda recogido en varios textos históricos y también en una de las obras más célebres de Lope de Vega. Hoy hablamos de Fuenteovejuna, la obra que recoge el concepto de justicia popular y le da valor literario. La crónica de las tres órdenes de caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara, de Francisco de Radice y Andrada, supone un testimonio de obligada atención cuando nos referimos a los sucesos de Fuenteovejuna. El mismo Lope la tomó en cuenta al realizar la obra que nos ocupa. El Fénix no pudo tener conocimiento del suceso en su totalidad, y queda claro que ciertos puntos de su comedia difieren notablemente de lo ocurrido, pero acercarse al suceso real es un buen punto de partida. Tengamos en cuenta el panorama histórico. Fernando e Isabel eran reconocidos como los primeros reyes de España, pero lo cierto es que la unidad territorial era un asunto pendiente. Parte de la geografía todavía era dependencia de señoríos que, en favor de la corona, participaron en la reconquista. El rey premió a estas órdenes militares, pero se creó cierto contraste entre la parte gobernada por los reyes católicos, relativamente pacífica, y las demás, que a menudo sufrían la presión de los señores. Ahí tenemos a Fuenteovejuna, que al igual que otros pueblos se vio obligado a rebelarse contra su gobernante de la orden militar de Calatrava. Aspiraba, como otras comunidades, a recibir la protección de los reyes. Fernán Gómez de Guzmán fue comendador de Fuenteovejuna, nombre que queda recogido en diversas crónicas debido a su mala gestión y su violento final. Mientras que el historiador Alfonso de Palencia elogió su labor, la mayoría se decanta por retratarlo como un tirano. Tras la rebelión, los reyes católicos mandaron investigar la muerte del comendador. Pero dejemos el suceso real, pues ya tenemos suficientes datos para atender a la obra de Lope de manera apropiada. En la Fuenteovejuna de Lope encontramos una pacífica aldea poblada por numerosos personajes que conviven en armonía. Ya en el acto primero encontramos a Laurencia Pascuala debatiendo sobre las intenciones que tiene el comendador para la primera. Pascuala cree que Laurencia caerá bajo la seducción del comendador, pero esta lo niega, consciente de que el amor que pudiera recibir de un hombre de mayor clase social, solo podía venir a través de un deseo impuro. Hace, además, un elogio a la vida rural, en oposición a la corte, que como vemos al inicio de la obra, en el palacio del maestro de Calatrava, es lugar de intrigas y traiciones. Se nos retrata al comendador con un rasgo que resultará ser su perdición, la soberbia. Expuesta en su disgusto por la espera que le ha hecho pasar el maestre. Un joven discreto pero inexperto, que será convencido por el comendador para conquistar Ciudad Real, en favor del rey Alfonso V de Portugal y en contra de la empresa de los reyes católicos. Tenemos en oposición la aldea, en la que se inicia un nuevo debate en torno a la naturaleza del amor. Destaca que los participantes son gente del pueblo, pues podría resultar inverosímil que se diera una conversación de temas tan elevados entre simples villanos. Pero el contenido de este debate bebe directamente de la literatura pastoril, de influencia platónica. Los habitantes de la aldea pertenecen a un entorno real, Fuentovejuna, pero tienen similitudes con los idealizados pastores literarios, como en su interés por los temas amorosos. A la llegada del comendador, Fuentovejuna lo recibe con homenajes y obsequios de la tierra, pero este demuestra su tiranía al intentar asaltar a Pascual y Laurencia con la ayuda de sus criados. Frondoso, enamorado de Laurencia, termina de formar el triángulo amoroso de la obra. La aldeana es también reticente al cortejo de su igual, a pesar de que este sea más sincero que el del comendador. Pero cuando el tirano está por asaltarla, Frondoso la defiende con una ballesta, impidiendo el abuso. Aunque la salva, el villano no dispara, por lo que se cernirá sobre él la ira del comendador. Aquel que por su posición superior debiera actuar en defensa de su pueblo, aparece retratado con varios defectos. Así lo destaca cuando aclara que, bajo su criterio, suyas son las mujeres de la villa. Asimismo, es soberbio, como demuestra frente al alcalde al defender su voluntad sobre los intereses del pueblo. Pero recordemos que su malicia influye también en la decisión del maestro de Calatrava, intriga paralela a la de la villa. Su inclusión pareciera desviarse del criterio que Lope estableció en su arte nuevo de hacer comedias, donde especificaba que la obra debía centrarse en una sola acción. No es la única vez en la que Lope rompe con lo dicho en el arte nuevo, pero queda claro que esta doble intriga debe estar ahí por un motivo concreto. Juan Manuel Rozas, por ejemplo, señaló que la intención responde a la concepción barroca, en la que la trama de la villa trata un hecho particular, lo intrahistórico si aplicamos la voz de Unamuno, y el conflicto de Ciudad Real, por su parte, remite a lo histórico. De esta manera, la obra de Lope acoge tanto el aspecto político como el social de su tiempo, algo que se unifica tras el matrimonio entre Frondoso y Laurencia, que queda enamorada tras defenderla del comendador y sus criados. Pero este reaparece con sed de venganza, por ello manda detener a Frondoso para que sea justiciado y rapta a Laurencia con el fin de cumplir su deseo carnal, no sin antes arrebatar la vara a Esteban, uno de los alcaldes de Fuentovejuna y padre de Laurencia, y atizarle con ella. De esta manera su soberbia va más allá de la traición a los reyes católicos y de las mujeres de la villa. Pero la exposición de las dos intrigas no es la única dualidad presente en la obra. Junto a los acontecimientos de la batalla en Ciudad Real y la tiranía en Fuentovejuna, se insertan varios temas en torno a la honra, el honor y el amor. Ya vimos el debate iniciado entre los vecinos sobre temas amorosos de orientación metafísica. Sirve para hacer oposición entre la villa, donde se presentan estos temas elevados, y la corte, lugar de asuntos sociales y políticos. De la misma forma, en Laurencia vemos el tema de la honra. Ella, sabiendo su lugar en la sociedad, no se deja encandilar por los cortejos del comendador. También posee un concepto del honor que no distingue entre clases, sino que es horizontal y responde a los actos de cada uno. Todo ello contrasta con las escenas centradas en la figura de los reyes católicos o el maestre de Calatrava. Sobre este destaca cómo, a pesar de dejarse convencer por el comendador de tomar parte en contra de los reyes de España, se hace hincapié en su juventud de inexperiencia. Esto es algo que Lope elaboró cuidadosamente, de manera que solo Fernán Gómez recibiera la responsabilidad de la traición. El motivo reside en que Lope de Vega tuvo como mecenas al duque de Osuna, perteneciente a la misma familia que el que fue maestre de la orden de Calatrava durante la rebelión en Fuentovejuna. Por tanto, no podía manchar la figura del pariente de su estimado mecenas. Por lo que a lo largo de la obra encontramos varias aclaraciones que retratan al maestre como alguien con poca experiencia política que se redimirá al final. Antes de eso, acudamos al momento más memorable de la trama. El inicio del acto tercero representa el momento en el que se configura lo que la crítica ha denominado como el personaje colectivo de la obra. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? Fuenteovejuna es una obra de numerosos personajes, sin contar a los músicos y labradores que aparecen en algunas escenas. Esto se debe a que se trata de una comedia histórica, en la que las masas, con su ir y venir, ofrecen una sensación de espectacularidad sobre el escenario. Entre estos, aquellos que aparecen en el reparto inicial responden a los tipos funcionales de este género. Ahí tenemos a Mengo sobre el célebre tipo del gracioso que elimina la tensión en ciertos momentos. Véase la intervención con la que cierra el acto segundo. Tras la injusta detención de Frondoso y el rapto de Laurencia, Mengo, temeroso de contrariar al comendador, recuerda cómo los azotes perpetrados por los suyos le dejaron la piel como rodajas de salmón. Aunque conviene recordar que tipo y personaje no son nociones idénticas, un mismo personaje puede acoger en sí varios tipos. Atendamos a Laurencia, sostenida sobre el tipo de la dama, pero que también muestra el coraje del galán. Está claro que no estamos ante el típico personaje femenino de estas comedias. Al inicio desdeña incluso los sinceros requiebros de Frondoso, en una actitud que nos recuerda a la pastora Marcela del Quijote. Así podemos seguir con los demás personajes, que responden a viejos, criados o mensajeros, entre otros. De todos ellos, el más complejo resulta ser el comendador. Su personaje reúne los tipos del galán, del criado y del poderoso, todos en su versión negativa. Tiene la osadía de acosar a las mujeres de la villa y raptar a Laurencia, ofrece dañoso consejo al maestre y abusa repetidamente de su autoridad con los villanos. Por ello, al inicio del acto tercero, los habitantes de Fuentovejuna tendrán una reunión para decidir cómo librarse del comendador. En estos casos, lo ideal sería obtener la ayuda real. Pero los reyes están ocupados en asuntos de guerra. La valentía no se halla en los presentes, hasta la llegada de Laurencia, dando lugar a la memorable intervención que llena de valor al pueblo. Hay mucha discrepancia en torno a su entrada, por acotación sabemos que llega desmelenada, y en sus versos hay mucha rabia liberada. Por una parte, hay quienes consideran que Laurencia llegó a sufrir los abusos del comendador, cosa que, si bien no llega a negarse, se contradice con su desenlace. Si nos adelantamos momentáneamente al final de la obra, vemos que contrae matrimonio confrondoso, algo que iría contra el decoro de la época si el comendador le roba su virginidad. Basta acordarse de la villana Isabel del alcalde de Zalamea, obra de Calderón de la Barca que ya analizamos en Demiurgo. La pobre Isabel terminó sus días como monja, a causa del abuso sufrido por don Álvaro de Ataide. Además, esto tampoco justifica su actitud furiosa. Víctor Dixon, de la Universidad de Dublín, cuestionó la posibilidad del abuso, preguntándose qué sería más plausible, que el discurso de Laurencia, que insta a sus vecinos a rebelarse contra la tiranía, sea el de una dama ultrajada que ha perdido la honra, o el de una mujer dispuesta a defenderla. Sin desechar otras opiniones, nos decantamos por la suposición de que Laurencia protegió su honra con éxito, a pesar de que ciertos críticos como Antonio Gala se lamentaran de que Lope no llegase a consecuencias tan trágicas. Y así, con su enérgica intervención, aviva los ánimos de su padre, que decide enfrentarse al comendador. Le siguen otras gentes del pueblo, de manera que incluso Mengo, ocultando momentáneamente su condición de gracioso, se muestra con voluntad de matarle. Así salen todos, iniciando la rebelión contra la tiranía. En su obra A flote, el escritor francés Guy de Maupassant ofrece un rasgo de las muchedumbres que bien pudiera constar en algún estudio de psicología. Un desconocido en medio de una multitud lanza un grito, y una especie de frenesí se apodera de todos, los cuales llegan incluso a machacar, a destrozar a un hombre cuando cada uno de ellos, de haber estado solo, se hubiese precipitado a salvarlo. El grito de Laurencia es la fuente de este frenesí por el que el comendador termina apuñalado y descuartizado por toda la villa. Su muerte atenta contra la jerarquía social de la época, lo justo para el pueblo es el castigo por el delito cometido. Pero cuando el crimen es multitudinario, la mano ejecutora se vuelve difusa a ojos de la justicia, pues el auténtico asesino del comendador es ese personaje colectivo del que tanto se habla, la masa enajenada por esa especie de contagio psicológico. Lope se cuida de no demonizar la villa, recordemos que antes de la entrada de Laurencia el pueblo sopesaba alternativas pacíficas, pero los reyes no pueden dejar el asunto así, esto supondría la afirmación de que es el pueblo y no el reino quien toma las decisiones, como han querido ver algunos en una lectura ideológica de la obra. Así ocurrió en la Unión Soviética, donde el teatro de Lope llegó a tener cierta popularidad, Fuentovejuna es, de hecho, su obra más publicada en idioma ruso, aunque varias representaciones y adaptaciones del siglo pasado hicieron especial énfasis en la revuelta popular, eliminando las escenas de los reyes católicos o caracterizándolos de manera ridícula. De este modo, el hispanismo soviético sostuvo que Fuentovejuna era una obra que incitaba al pueblo a obtener el poder. Nada más lejos de la realidad, pues queda claro que, aunque la rebelión tome lugar, esta no es contra el orden establecido, sino contra un tirano concreto. La crítica está en el abuso de poder, no en quien debe tenerlo. Por no decir que la mayor aspiración de la villa es obtener la protección real, el rey solo es señor después del cielo, dice Esteban ante las primeras propuestas de asesinato. Todo ello, claro está, sin romper la unión que dio lugar al asesinato. Ante la posible pregunta de la justicia, el pueblo dirá, Fuentovejuna lo hizo. Declaración que se mantiene incluso en las torturas a las que se ven sometidos algunos habitantes de la villa. Mengo, de hecho, recupera su característico tono gracioso para volver a aliviar la tensión en estas escenas. Lope da fin a su obra desviándose de lo expuesto en la crónica de Rades. En esta se dice que los de Fuentovejuna, después de haber muerto al comendador mayor, quitaron las balas y cargos de justicia a los que estaban puestos por esta orden, cuya era la jurisdicción, y dieronlas a quien quisieron. Luego acudieron a la ciudad de Córdoba y se encomendaron a ella, diciendo querían ser sujetos a su jurisdicción. Se trata de una sumisión a la corona, sí, pero no tan directa como la que hacen sus personajes. Aunque los reyes en la obra no pueden dejar sin más que la villa pase a sus manos, como desean los villanos. Esto supondría considerar sus violentos actos como legítimos, e implicarían una ruptura con la estructura sociopolítica. Su posición es, entonces, intermedia. Se harán cargo de la villa, pero solo hasta que un comendador justo pueda gestionarla. Así la estructura se mantiene. Con respecto al crimen, a pesar de que se reconoce su gravedad, queda sin más averiguación, tal y como refleja la crónica de Rades. De esta forma, la armonía vuelve a Fuenteovejuna, una obra que refleja la voluntad del pueblo cuando la tiranía perjudica sus vidas. Pero donde su autor dejó claro que solo por medio de la justicia puede restablecerse el orden. Su Majestad habla, en fin, como quien tanto ha acertado. Y aquí, discreto Senado, Fuenteovejuna, da fin.